¡Tíralo! Pero yo soy sensacional Sensacional soy yo Soy sensacional ¡Esa flauta! Soy sensacional Soy sensacional Soy sensacional Soy sensacional Soy sensacional Señores les digo que yo sí soy sensacional Soy sensacional Cuando yo canto todo el mundo me suele escuchar Soy sensacional Y es porque soy, y es porque soy sensacional Soy sensacional Te canto bolero, guaracha y cha 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 Soy sensacional Y varón de Puerto Rico Soy sensacional Donde nació el ay bendito Soy sensacional Sensacional, sensacional, sensacional Soy yo Repica, repícalo Repica, repícalo ¡Fuego! 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 Soy sensacional Señores vuelvo y repito Soy sensacional Soy sensacional Cuando yo canto todo el mundo me suele escuchar Soy sensacional Sensacional, sensacional soy yo Soy sensacional Porque con mi canto la tierra sí que va a temblar Soy sensacional Tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar Cuando traigo yo cuento, yo vine aquí a cantar Soy sensacional Y varito está contento, mamá Soy sensacional Íbaro, íbaro de Puerto Rico ¡Ah!